Según Wilfredo Navarro, representante del gobierno ante la mesa de negociación, la delegación de la Alianza Cívica que estará presente durante la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos no podrá lograr su objetivo de que los estados miembros saquen a Nicaragua de ese órgano político. Bueno, ellos van a estar cumpliendo su rol, tratando de perjudicar a Nicaragua y de servir de manera efectiva al manejo de Estados Unidos para destruir el gobierno de Nicaragua. Pero se van a llevar una gran frustración porque no hay expulsión de la OEA ni mucho menos. Y nosotros estamos cumpliendo los acuerdos con la OEA y próximamente vamos a iniciar la revisión de las reformas electorales. Sin embargo, la reunión servirá para que los cancilleres voten por un proyecto de resolución sobre Nicaragua que contempla la creación de una comisión que en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana realice gestiones diplomáticas al más alto nivel y gestione una solución pacífica y efectiva a la crisis política desencadenada en Nicaragua desde el 18 de abril del año 2018. Desgraciadamente los tiempos van caminando y ya estamos llegando al 21. Mira, ya estamos a medio del 19, ya va a ser al 20 y ya solo queríamos a un año y medio de la elección del 21. Con esto estoy diciendo que es que nosotros como partido opositor queremos elecciones del 21 porque presentamos una iniciativa de ley en enero de este año que pedíamos elecciones adelantadas y mantenemos la posición de elecciones adelantadas, pero también tenemos que ser pragmáticos. Los tiempos, la alianza se sentó a negociar durante seis meses ahí y le dieron seis meses de oxígeno al gobierno. Desde su peor crisis política, económica y social, los organismos de derechos humanos internacionales reportan en Nicaragua la muerte de al menos 325 manifestantes y civiles que se rebelaron contra las políticas represivas del gobierno y la fuga de más de 60.000 nicaragüenses al exterior por persecución, inseguridad y amenazas. Jimmy Romero, VozTV.